A través de una alianza de cooperación entre el sector privado costarricense apoyada por fondos públicos del gobierno federal de Alemania a través de su ministerio de cooperación económica y desarrollo, los consumidores nacionales disfrutarán de una miel de mejor calidad producida bajo la implementación de buenas prácticas ambientales y de medidas de conservación de la biodiversidad. Como sabemos, nuestro país y la humanidad como un todo enfrenta importantes desafíos en temas como el cambio climático, la seguridad alimentaria, la disparidad económica y otros. Los esfuerzos dirigidos a fortalecer la apicultura aportan de manera importante en la solución de estos desafíos. Para nosotros el tener la oportunidad de colaborar con el gobierno alemán en este tema tan importante, nos permite tener acceso a una plataforma de recursos, conocimientos y experiencias que en su conjunto hace posible implementar acciones concretas que estamos seguros serán de beneficio no solo para el sector apícola, sino para el resto del país. Este proyecto incluye a apicultores de todo el país, entre ellos aparecen hombres y mujeres de Pérez Celedón, que gozarán de programas de entrenamiento para la aplicación de acciones a favor del medio ambiente durante el proceso de producción. La producción de la miel puede ser un motor de desarrollo sostenible, creando ingresos alternativos para la población, tanto en espacios rurales como en espacios urbanos. Estas capacitaciones beneficiarán de manera inmediata la calidad de miel que se producen para el mercado nacional. También estas capacitaciones potenciarán sus capacidades contables, administrativas y de gestión cooperativa, lo que representa también ingresos más justos. Esta alianza arrancó sus acciones a final de la semana anterior. ¡Gracias! ¡Gracias!